Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Kerem Bursin, especialmente sus fans en España, ha anunciado una emocionante innovación en las últimas semanas. El actor es un juego para el público de todo el país. Planeo una sorpresa, sin embargo, una noticia inesperada es real entre sus seguidores. Creo tristeza. Actualmente, Kerem Bursin está totalmente centrado en su nueva producción ya. Sok Seversen, que ha traído de vuelta a su residencia habitual en Turquía. Sin embargo, a pocos meses de su estreno, Alexander Schell se hizo presente para hacerse cargo de nuevos proyectos fuera de las fronteras de España. Comisariada por el estudio de Oliverse el 19 de julio en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Se espera que un intérprete asista a un gran evento que se realizará en la noticia en su momento confirmó el regreso de Kerem Bursin a España. Sin embargo, los fanáticos se sintieron decepcionados al escuchar las últimas noticias. En las últimas horas, el Oliverse ha comunicado a su comunidad que el Madrid de Kerem Bursin. Ha declarado que no asistirá por última vez al evento, querida comunidad. Kerem debido a los compromisos profesionales de Bursin. Finalmente ha llegado a Madrid el 19 de julio. Lamentamos comunicaros que asistiréis al evento. Dicen Bornemis de Madrid en no podremos asistir al acto que tendrá lugar en el Museo Nacional. Muy pronto noticias incluidas Kerem y nuestras estrellas en nuevas experiencias. Te lo explicamos.